Música Vale, bueno pues vamos a empezar Bueno pues somos alumnos de cuarta de AESO del IITACA Y bueno, ella es mi compañera en Varanero Y yo soy Manuel Fernando Estamos aquí reunidos un poco separados por el COVID Parecemos sardinas desde aquí, la verdad Y bueno, al final será una buena causa y por una noche maravillosa Efectivamente, después de cuatro años adhibido Hemos aprendido sobre todo a respetar y convivir con todos nuestros compañeros Mira, yo voy a dar confianza, ¿vale? Yo me adonté en primero de la AESO sin mucho litillo, muy bajito Así tenía mucha vergüenza cuando entré en el instituto O sea, cuando llegaba a mi casa, mi madre me decía Oye, ¿qué tal el día? ¿Bien? No sé bien, ¿no? Pero es que antes de salir de mi casa Me acuerdo yo que mi madre aún así Me peinaba así con la salivilla esa de por la mañana Me peinaba así un flequiquito Y yo mamá, por favor déjame que me toque y no sé qué Y bueno, aún así, en esa época yo también me echaba laca Pero laca de que no me podía meter ya más en el peino, ¿sabes? Bueno, bueno Bueno, hay alguno hoy en día que le puede peinar, yo qué sé Con el molinero, el willy o quien sea Bueno, mano, tres rolles más Hoy en el otro día Y hoy por fin vamos a acabar con la enseñanza obligatoria Después de empezar con apenas 6 años en la escuela Habrá un momento de cerrar esta etapa tan importante Que siempre recordaremos Nuestra infancia y nuestra entrada en la adolescencia Algún día hablaremos de estos nuestros hijos De todo nuestro paso por la ESO Y también intentaremos ayudarle con las tareas de matemáticas Aunque al final siempre había uno que hacía las tareas Y se la pasaba a todo el mundo Y la profesora ni se da la cuenta Pero bueno, que siempre el dicho de la clase Era el que pasaba las tareas Hoy en esta grabación Queremos hacer un homenaje a todos y a todas Los que nos han acompañado en este viaje De ilusión, esfuerzo y esperanza Bueno, ahora ya no nos vamos a enrollar más Vamos a empezar bien fuerte Grisando fuerte Y bueno, por favor que suba Nuestra queridísima directora Carmen Lázaro Por favor, un fuerte abrazo Muchas gracias hermano Yelma Bueno, queridas alumnas Queridos alumnos Queridas familias Profesores y profesoras Que nos acompañáis hoy en este acto Y representantes de LAMPA Que también estáis hoy con nosotros En primer lugar, bienvenidos todos A esta ceremonia de graduación De nuestro alumnado de cuarto de la ESO Nuestra promoción 2017-2021 La séptima que graduamos en EDIES-CITAT En su famoso discurso A los graduados de la Universidad de Stanford Steve Jobs contó tres historias La primera de ellas hablaba de conectar los puntos Explicó que cuando abandonó el curso en la universidad Que él nunca terminó Decidió asistir solo a las clases que le despertaban curiosidad Así que se dedicó a asistir a clases de caligrafía y tipografía No se planteó su utilidad Solo le gustaban esas clases Cuando años más tarde creó Apple Revolucionó los tipos de letras Gracias a aquellas clases Fabricando el primer ordenador Con distintos tipos de hermosas letras Y esa fue una de las claves de su éxito Que luego Microsoft copió inmediatamente Él nunca pensó que aquellas clases Le fueran a servir para algo Era imposible conectar los puntos Mirando hacia el futuro Cuando estaba en esas clases Pero fue muy muy claro Al mirar atrás diez años más tarde A vuestros dieciséis años Estáis llenando la vida de puntos Eso habéis hecho también en estos cuatro últimos Los que habéis pasado con nosotros en Edita Los que os hemos acogido y guiado A lo largo de vuestra travesía Hemos intentado que esos puntos sean el resultado De despertaros la curiosidad Abriros el espíritu al conocimiento A la belleza del arte A la maravilla de la ciencia Educar es, sobre todo, dar posibilidad Hacer pensar, dar libertad Llegasteis en primero con unas ganas inmensas Queriendo hacerlo todo, queriendo darlo todo El Itaca era entonces una promesa de vivencias De descubrimientos Estabais deseosos y ansiosos por vivirlas Ese primer año, muchos de vosotros Os quedabais en el instituto por las tardes Con los proyectos, con las actividades Sintiendo el centro como algo vuestro Desde las bibliotecas de aula Los robots de la Lego Los proyectos y twinning Todo lo que hicisteis en aquel Say wow El esquí Los intercambios Los proyectos científicos Las actuaciones musicales Los concursos literarios ¿Habrá habido una promoción Con más premios literarios? Hasta culminar este curso escolar Como embajadores del Parlamento Europeo Nada menos No habéis parado Luego, casi al final de vuestra etapa aquí La vida os puso por delante Un reto inesperado El mundo dio un vuelco tan imprevisto Tan inimaginable y tan contundente Que todo lo que dábamos por firme Toda nuestra cotidianidad Se desvaneció de la noche a la mañana Llegaron las clases telemáticas La semipresencialidad Las mascarillas La distancia de seguridad Los grupos burbujas Las zonas asignadas en el recreo Todo esto nos hubiera parecido Hace tan solo unos meses Una distopía apropiada De una serie de televisión Nada que ver con la vida real Y sin embargo Nos hemos adaptado Hemos conseguido salir adelante Entre todos Como un equipo Como la comunidad educativa Fuerte y unida que somos Con vuestros 15-16 años Os habéis hecho cargo de la situación Demostrándonos una entereza Una seguridad Y una responsabilidad Verdaderamente admirables Pero a mí Si os soy sintera Esto no me ha extrañado tanto Conozco la mayoría De los que estáis aquí Desde que teníais tres añitos Mucho antes que alumnos Del instituto Para mí habéis sido Los amigos y compañeros De Andrés Los niños y niñas De Malena De Malena De Reyes De Leo De Maica De Misquintero Y ya prometíais Siempre fuisteis alegres Participativos Entusiastas De cualquier actividad Lo mismo hacíais experimentos En el patio Que rodabais cortos En cuarto de primaria Llegó vuestro primer proyecto Con el Ítaca Increíble, ¿no? Sorprendente De la mano de los itacenses De primero de la ESO Ya os fuisteis de viaje Por el Amazonas ¿Os acordáis? Después ya con nosotros Se os unieron compañeros De otros centros Sobre todo Del Infantario Honor Y bueno Pues eran igual De participativos Y entusiastas Así que debe de ser Cosa Del 2005 Que fue un buen año Para nacer Por eso digo Que a mí no me ha extrañado tanto Cuando llegó el confinamiento Y luego la semipresencialidad Vuestra adaptación Fue impresionante La inmensa mayoría Habéis seguido las clases A distancia Realizado vuestras tareas Y cumplido con todos Los protocolos Y normas Que nos han asediado En estos meses Por eso nos sentimos Tan orgullosos De vosotros Y por eso estamos Tan felices De haber podido Hacer este acto De graduación Presencialmente Y de compartir Luego con vosotros El ratito De la cena En estas vivencias Y en estos retos No habéis estado Solos Ni mucho menos Habéis contado Con el apoyo Constante De vuestras familias Que han confiado En vosotros Más que nunca También a ellas Las conozco bien Desde hace muchos años Y sé que han estado Siempre ahí detrás Como pilares En los que apoyarse Pero dejándoos Aprender a volar Por vosotros mismos Poco a poco También nosotros El instituto Hemos contado Con su confianza Y por ello Les estamos Muy agradecidos Tampoco Os han dejado Solos Vuestros profesores Los de todos Estos años Atrás Y sobre todo Los que pasaron Con vosotros Los meses De confinamiento Los que os dieron Las clases Desde sus habitaciones Desde los salones De sus casas Y los que este año Han superado Todas las dificultades De atender a la vez A alumnos presentes Y a alumnos en la distancia Toda una proeza A todos ellos Desde aquí Como directora del centro También mi reconocimiento Y mi gratitud Aunque hoy Aunque hoy Los protagonistas Indiscutibles De este acto Sois vosotros Antes de terminar No puedo dejar De hacer Una breve reflexión Personal Para mí Esta no es una tarde Ni una despedida Como la de otros años Porque hoy Es también Mi propia despedida La mía Y la de Teresa Nuestra última ceremonia De graduación Mi último discurso En este escenario Después de 11 años Es difícil No emocionarse Cierro también Una etapa vital En la que me han pasado Muchas Muchísimas Cosas hermosas En este centro Y en este pueblo De esta experiencia Extraordinaria De poner en pie Un centro educativo Me llevo muchas vivencias Y enormes satisfacciones Pero si tuviera que destacar Solo una de ellas Me quedaría sin duda Con el calor humano Con la convivencia Con la relación De confianza Con lo bien Que siempre me he sentido Y se han sentido Mis hijos Entre vosotros Como vecina Como madre Como profesora Y últimamente Como directora del centro Me siento afortunada Y mi agradecimiento Por ello Es infinito Hoy cerráis una etapa Muchos seguiréis en el Itaca Y otros continuaréis Vuestro viaje Por otras sendas Por eso hoy Es un día importante Ese día de celebrar Con emoción Con alegría Y con gratitud Estos años juntos De celebrar lo común Lo que nos ha unido Y lo que ya nunca olvidaremos Tenéis por delante Muchas páginas En blanco Que llenar La vida se abre Entre vosotros Llena de promesas Y también de incógnitas Y a mí ya Solo me queda Daros un consejo El mismo que dio Steve Jobs Al finalizar aquel discurso En la Universidad de Stanford Tened el coraje De seguir A vuestra intuición Y a vuestro corazón De algún modo Ellos saben Lo que queréis ser Muchas gracias Aplausos Aplausos